Bueno muchachos, en este video vamos a quitarle pin a la bicicleta de forma fácil y sencilla tenemos que tener lo principal que es un removedor el cual lo vamos a aplicar directamente al tubo por favor tener presente bueno, tener presente no utilizar guantes o cualquier protección porque pues estos son químicos y realmente desintegra al instante igualmente se tiene que aplicar y esperarse unos 10 minuticos aproximadamente para después de los 10 minutos con un puede ser cuchillo, espátula igualmente con una brocha o con otro tipo también se puede aplicar y después le daremos como tal el la raspadita la pintura roja que se ve en el fondo es la original por ende pues sale de última pero como te digo 10 minutos 10 minutos de espera que seque y ahí se las pasa también tenemos dinero o gasolina esa la utilizamos ya después ya cuando se termine de realizarla la raspada la podemos untar a cualquier tipo puede ser un rap o una esponjilla así como la estoy diciendo y se la aplicamos encima para limpiar como último y dejarla lista pero como les digo primero el removeedor 10 minutos de cárcel segundo la raspada tercero la limpiada con el alcohol o tíner o gasolina y por último la original para que pues se elige bien y ya podemos pintarla a nuestro gusto entonces ya si estás preguntes yo también